Mucha atención con lo siguiente, ante las altas temperaturas, comerciantes rematan sus productos para evitar pérdidas. Las frutas y carnes son las más perjudicadas, por lo que una especialista recomienda mantenerlos refrigerados y así aumentar su tiempo de duración. Ahora en tres días ya se pone así, porque el golpe del calor es demasiado perro. Esta es la fruta que a diario Soledad Ramírez debe separar. Las altas temperaturas las hace madurar más rápido, obligándola a reducir el precio de sus productos o incluso rematarlos para evitar perderlos por completo. Y esto es lo que ingresa de hoy día, ¿qué diferencia hay? El cuerpo, el cuerpo de la fruta con el golpe del calor, ¿sí o no? Es bastante la diferencia. Esta situación se repite en todo el mercado de frutas, un calor sofocante que reduce la duración de variedades como el plátano. Cuando está en una temperatura ambiente, te dura entre una semana así para que madure, pues. Esta temporada así con tanto calor, se madura más rápido el plátano, en tres días. ¿Dos días? Tres días más o menos está madurando. Lo venden entre 20, el 100, a 15, el 100, están vendiendo. O sea, unos 10 soles menos ahí. Claro, más o menos 10 soles menos, y eso ya es pérdida. Pero no son los únicos. Luz Candioti, vendedora del mercado San José, en Jesús María, tiene que desechar las fresas al no poder venderlos en el día. Tengo que botarlo, tengo que botarlo, porque nadie quiere, ni regalado quiere. Ni regalado, tengo que botarlo. Y así le reduzca el precio. Claro, son dos cajas de fresas que he pagado a 8 soles el kilo por mayor. ¿Y ha tenido que...? Tengo que botar la basura porque se ha hecho agua. Frutas de estación, como la sandía, no pueden partirse, pues solo enteras durarían 10 días, cuenta la señora Carmen. Sin la parte es claro, pues, ¿no? Pero si lo tienes entera, sí mantienes tu duración. ¿Usualmente cuántos días le dura una sandía normal? Ah, depende, pues puede ser una semana, 10 días. Latina Noticias recorrió mercados en compañía de una nutricionista. Presta atención, pues debe saber reconocer cuáles son las frutas y productos que mayor cuidado debe tener ante el incremento de calor. Por ejemplo, frutas rojos en general, como las ciruelas, las uvas, que tienen mayor cantidad de azúcar y por ello también pueden valorarse rápidamente. Las carnes deben ser también refrigeradas en recipientes herméticos. Caso contrario, podríamos enfermar. Como por ejemplo el huevo, que un huevo en temperatura ambiente solo te va a resistir en estas altas temperaturas 7 días. En cambio, en la refrigeradora te puede resistir hasta 21 días y por ello es necesario considerar también una conservación adecuada. Así que ya sabe, busque la manera de conservar sus frutas y carnes, solo así evitará verse afectado por el verano más caluroso que atraviesa Lima. ¡Suscríbete al canal!